Habían seguido a Pedro, pero miren, miren la influencia que tienen estos hombres y mujeres que tienen ese ánimo, que tienen ese atrevimiento por el Señor y de repente cuando caen y se desaniman, hay personas que también confían en ellos y cuando ellos caen, muchos también caen con ellos. Imagínense cuán importante es mantenerse firme en el Señor, porque uno muchas veces piensa, siento que ya no puedo, Señor no tengo fuerzas para seguir, pero no nos hemos puesto a pensar que quizás hay hermanos o hermanas que se animan con nosotros también. Y que cuando nosotros nos desanimamos, ellos también se desaniman. Eso era lo que estaba pasando con el apóstol Pedro. Eso mismo le pasó con los otros apóstoles. Se habían desanimado y habían seguido a Pedro en su desánimo. Por eso Jesús en ese momento no abordó a los otros apóstoles, abordó a Pedro directamente y le pregunta a él, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué pregunta? Imagínense, ¿qué pregunta? Aquel hombre que siempre decía, Señor, yo voy contigo hasta las últimas consecuencias, Señor, yo hasta la muerte, yo lo que pasa, yo ahí estoy contigo, a donde quieras ir, yo voy contigo. Y de ahí que le pregunta el Señor que si lo amaba, era como que, imagínense cómo se sentía el apóstol. Yo me imagino que solo agachó la cabeza en ese momento. Y le decía, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero con aquello mismo que sentía en su corazón. Y el Señor queriendo sanar aquello. Porque muchas veces para sanar hay que sacar las cosas. Cuando uno tiene una herida fuerte, me imagino que todos hemos experimentado una herida, una cortadura, lo que toque muchas veces, aunque nos duele, si nos hemos caído o algo así, lo que tenemos que hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ah? Claro, levantarnos después de la caída, pero nos hemos dado una herida. Pero, ¿qué hacemos en el proceso para curar la herida? ¿Qué hacemos en ese momento? Digamos, muchas veces nos caemos y caemos en tierra y nos raspamos y se nos mete una piedra, nos cortamos. ¿Qué es lo que hay que hacer después? Curación, ¿verdad? Pero muchas veces en ese momento lo que menos queremos es que nos toquen ahí. Porque ahí está el dolor, está la carne viva y uno dice, ay, si es una rodilla, uno ni la quiere menear. Uno anda así, ¿ve? En el momento uno lo que menos quiere es tocarse ahí. Pero uno lo que procede a hacer es que a limpiar la herida, a lavarse con jabón, a desinfectar, a usar quizás agua oxigenada, que como arde. Usted sabe, eso que siente como que le echan limón. Pero es necesario. Eso es lo que hacemos muchas veces cuando nos herimos, ¿verdad? Y luego pasa la curación, nos ponemos lo que nos tenemos que poner, la medicina. Jesús tuvo que hacer eso con Pedro. Jesús tuvo que sacar a flote esa situación con Pedro. Tuvo que sacar su corazón, que es lo que estaba en él. Le tuvo que preguntar, Simón, hijo de Onás, ¿me amas? O sea, le estaba diciendo, ¿tú te acuerdas que yo te dije que tú me ibas a negar? Que aunque tú me dijiste que ibas a estar conmigo hasta el final, tú me ibas a negar y tú me negaste. Y él, sí, Señor, te amo. Pero me imagino que adentro de él decía también, pero también yo sé que pequé y te fallé. Porque eso es lo que muchas veces decimos, yo te amo, pero lo siento porque yo sé que fallé. Lo siento porque sé que cometí ese error. Así estaba el apóstol Pedro en ese momento, como cualquier hombre. Pero el Señor lo sabía y no lo estaba juzgando, no lo estaba preguntando para juzgarle. No le estaba preguntando para decirle, sos un mentiroso, me decís una cosa y no cumplís. Me dijiste que ibas a estar conmigo y me dejaste solo. No, Jesús no se lo estaba sacando por eso. Jesús le estaba diciendo, yo sabía que esto iba a pasar. Pero yo te sigo amando de la misma manera que te amaba desde que antes que ocurriera esto. Esa es la fidelidad de Dios y él lo que quería es simplemente sanar su corazón. Y le dice, cada vez que le preguntaba que si lo amaba, la primera vez le dice, apacienta a mis corderos. Apacentar, en el término ganadero, es simplemente dar pasto al ganado o alimentar. Jesús le estaba diciendo a Pedro, todo lo que has aprendido conmigo y lo que te he enseñado, y lo que yo he predicado, predícalo, enséñalo, haz discípulos. Y cuando se refiere a cordero, se refiere a aquellos recién nacidos. Un corderito no es mayor de un año, cuando usted busca cordero, a lo que se le llama cordero, es un cordero no mayor de un año, es decir, un recién nacido, un bebé. Entonces Jesús le decía, enséñale a aquellos que están comenzando, instruyelos, ponles ese fundamento, que soy yo, Cristo Jesús. Y luego cuando le pregunta la segunda vez, le dice, pastorea a mis ovejas. Y cuando buscamos qué es pastorear, dice que llevar al ganado al campo y cuidarlo mientras se alimentan, mientras comen, mientras pasan. Les decía también, sigue ministrando, sigue enseñando a aquellos que ya tienen un tiempo, ya tienen experiencia, ya están un poco espiritualmente más desarrollados. que ya no son tan bebés espirituales, sino que son un poco ya más adultos espirituales, que ya entienden, que ya comprenden, sigue predicando, sigue ministrando, sigue animando, sigue exhortándolos. Y la tercera vez le vuelve a decir, cría a mis ovejas. Déjeme ver. Pastorea, a la tercera vez le dice, apacienta a mis ovejas. Que cuando buscamos apacentar, y hablando de ovejas, es nuevamente lo que le decía al principio. Criar y alimentar a aquellos discípulos que ya tienen experiencia, que ya conocen del Señor. En otras palabras, le estaba diciendo al Señor, vuelve a lo que yo te he llamado. Porque el apóstol Pedro se había desanimado de una manera en que había dejado su llamado. Jesús nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros aquí. Y cada uno de nosotros, si no lo conocemos todavía el llamado, lo vamos a conocer. Pero usted tiene un llamado del Señor. Pero cuando nos desanimamos, dejamos el llamado del Señor a un lado. Y volvemos quizás a las cosas que íbamos haciendo antes. Volvemos a las antiguas cosas que hacíamos antes. Jesús nos hace ese llamado. Volvamos nuevamente al llamado que el Señor nos hace. Jesús le decía, predica mi palabra. Haz lo que yo te he mandado y te he puesto para que hagas. No te desanimes, levántate. Amén. Porque la palabra dice en Proverbios capítulo 24, verso 16. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. ¿Sabe que cuando yo estudiaba al respecto de la caída de los cristianos y de la caída que tuvo Pedro? Yo creo que es tan importantísimo levantarnos de la caída como tan importante evitar caer en el pecado. O evitar caer de alguna manera espiritualmente. Así como es importante evitar caer delante del Señor. También es sumamente importante levantarse. Porque me he dado cuenta últimamente que muchas veces yo hablaba con una persona que tiene la intención de acercarse a Dios. Tiene el anhelo y tiene el deseo. Pero usted sabe como hombres caemos y fallamos. Y cuando yo hablaba con esta persona me hablaba de una manera tan desemperanzadora. Tan desanimado y me decía yo le fallé al Señor. Le fallé. Porque yo dije una cosa y no la hice. Le fallé. Y no solo le fallé al Señor. Le fallé también a estas personas. Y yo hablaba con esta persona y veía su desánimo. Y cuán difícil se le estaba haciendo levantarse. Sí había fallado. Sí había caído. Pero el Señor siempre está presto a levantarnos. Pero es importante que también entendamos que hay que levantarnos. Es bien importante que yo. Ni modo. Fallamos. Pero no nos quedemos ahí tirados. Esforcémonos así como para no caer. Esforcémonos para levantarnos también. Porque parece sencillo. Pero muchas veces. El no podernos levantarse nos hace tan difícil. Que pone un gran trecho entre Dios y nosotros. Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo por nosotros para recibir la salvación. Y simplemente muchas veces nosotros por no querernos levantar o no sentir que podemos levantarnos o que Dios no nos va a recibir. Podemos perder una salvación. Tan grande. Podemos perder la salvación. Imagínense. Jesús lo dio todo. Jesús ya no podía hacer más nada. Él hizo todo lo que era posible e imposible hacer. Y lo que nos dejó hacer a nosotros es lo que a nosotros nos corresponde. Hacer nuestra parte y si caemos arrepentirnos. Que el Señor nos restaura. Pero muchas veces el no tener esa actitud de levantarnos. Podemos perder una salvación tan grande. Entonces eso es lo que estaba haciendo Jesús con el apóstol. Levantándolo. Porque sabía que si levantaba y restauraba a Pedro. Levantaba a los otros discípulos también. Amén. La palabra dice en Primera de Corintios. Capítulo 10 verso 12. Así que el que piense estar firme. Mire que no caiga. Esto lo dice el apóstol Pablo. Hermanos y hermanas. Pedro cayó. Elías cayó. Cuando se levantó aquella mujer es Isabel y lo amenazó. Y tuvo miedo y se tuvo que esconder. Cayó espiritualmente. Ezequiel, Jeremías cayeron, dudaron. Cuando afabulaba el pueblo para matarlos. Y entraron en temor. Y dijeron Señor no hay nadie. Solo estamos nosotros. Me tienen como loco. La gente no me escucha. Se desanimaron también. Pero. Se volvieron a levantar en el Señor. Yo quiero que se lleve esta palabra en su corazón. Que no importa si fallamos. Y no quiero decir que no es importante el no procurar caer. Me refiero a que cuando caemos y fallamos. La prioridad que usted tiene que tener es levantarse. Haya pasado lo que haya pasado. Levantarse. Y seguir adelante. Amén. Y para ir terminando. La palabra dice. En el Evangelio de Juan. Si mal no recuerdo. Dice si alguno. Ha pecado. Hijitos míos. Si alguno ha pecado. Abogado tiene para con el Padre. A Jesucristo. Hombre. Aquí nos relata el Señor. Que Él sabe que siempre vamos a fallar. Y que vamos a pecar. Pero que en ese momento. Tenemos un abogado con el Padre. Que es Señor Jesús. Que siempre intercede por nosotros. Usted no tiene ningún otro intercesor. Ni intercesora. Sino al Señor Jesucristo. Delante del Padre. Según Dios. ¡Cicas! Señor Jesucristo. Jesús. Amén. Gracias.